El Golf y su Mundo El Golf y su Mundo El Golf y su Mundo Auspician este programa Vigilan Securitas, Tres Arroyos La Perseverancia Seguros Su compañía de confianza Hola, ¿cómo están? ¿qué tal? Bueno, nuevamente nos encontramos Como hacemos todas las semanas Aquí en el Golf y su Mundo Hoy aquí desde el Club de Golf y su Mundo Después de todo un fin de semana largo Realmente espectacular Parece que ha vuelto la primavera Ojalá que sigamos así un tiempito más Que aguante el invierno Ideal para jugar al golf Un poco ventoso Bueno, hoy es un día con bastante viento Pero bueno, hubo mucha actividad Actividad aquí en Tres Arroyos Se jugaron tres torneos Medal Play Sábado, domingo y lunes Lunes es el Día del Trabajador Que le mandamos un saludo Bueno, por supuesto A todos los trabajadores Y ojalá que haya trabajo para todos Eso es lo más importante Bueno, después en Santana Se jugó el 18 Perdón, el domingo 30 18 Hoyos Medal Play También con una salida simultánea Con un almuerzo Y muy buenos premios Bueno, ya después nos van a contar Va a estar con nosotros Pedro Rodríguez Que fue segundo en la categoría Bueno, porque los primeros Por supuesto, Carlos Mate Que lo habíamos invitado Para hablar también de otras cosas Tampoco no pudo estar hoy presente Por cuestiones laborales Y después Néstor E. Perra Que es de Claro Meco Tampoco ganó la otra categoría No pudo venir Pero bueno Vamos a hablar con Pedro Rodríguez Que salió segundo En una de las categorías Y además También se jugó en Valigüe La tercera fecha Del circuito regional De la Federación Regional de Goz del Sur La tercera fecha Del circuito de Interclubes Donde estuvieron presentes Equipos de aquí de Tres Arroyos Así que vamos a charlar también Un poquito de qué sucedió Y los resultados Lo que pasó, todo Y después de eso Vamos a conversar Y tratar de recordar Se acuerdan que filmamos nosotros en Santana Todo el torneo de apertura El Choice Bueno, distintos torneos Que se hicieron en el verano Pero los hagamos en internet Porque no teníamos el programa de televisión Bueno, en este programa Vamos, además de esto Que les comenté Vamos a recordar Todo un poco Y ver todo lo que sucedió en Santana Este verano Con Rubén Prado Que está aquí también por la Federación Y por el Club de Campos Santana Si bien es Juan Manuel y Emiliano Que estaban un poco complicados Pero tal vez puedan venir Que fueron también protagonistas De los distintos torneos Que se han realizado Allí en el club Así que va a estar Muy entretenido El programa Tenemos muchísimo para ver Así que vamos a comenzar Y lo vamos a hacer Con este clip Que hicimos para ustedes De unas fotografías Que le agradezco A Hans Poulsen Que sacó Hace bastante tiempo Aquí en el club Cuando se estaba haciendo La casilla de palos Bueno, iban a ver Los socios que están trabajando La cancha Como estaba hace Varios años atrás Bueno, recordar un poco Estas fotos Diría de archivo Y agradecerle a Hans Poulsen Que muy linda fotografía sacó Así que vemos ese clip Y comenzamos el programa Y comenzamos aquí Con los resultados De lo que sucedía Este fin de semana Aquí en Tres Arroyos El día sábado 29 Se jugaron 18 Joyos Medal Play En dos categorías En 0-17 Ganó el joven Santino y de Arte Con 70 golpes Que le gana Por desempate automático A Gabriel Luzberto Que hizo el mismo score Y quedó en segundo lugar Tercero fue para Mario Savi 71 Cuarto para Horacio Raimondi Con 71 Y quinto quedó Guillermo Echeverría 73 En cuanto a la categoría De 13 a 24 El ganador fue Juan Cepeda Que ganó Había ganado El otro fin de semana Pasado también 71 golpes Hizo Juan Muy buen score Y le gana Por desempate automático A Carlos Cortés Que también hace 71 Y queda en segundo lugar Tercero queda Gustavo Giuliano Con 73 Cuarto Masigoye Con el mismo score Y quinto Sebastián Riccio También con el mismo score Y en la categoría de 25 a 36 Y en la categoría de 25 a 36 Primero es Jorge Dadario Con 68 golpes Realmente un excelente score de Jorge Fue el más bajo de todo el fin de semana Segundo queda Pablo Cataño 73 Tercero Ricardo Mayer 73 Cuarto Sebastián Lance Con 77 Y quinto Gustavo Martínez Con 80 Entonces Vamos a felicitar Por supuesto A los ganadores A los participantes Y vamos a conversar ahora Con el que ha hecho El score más bajo Del fin de semana Jorge Dadario Y le mandamos un saludo A Juan Cepeda Que estaba invitado también Porque ganó dos días Sábado y lunes Pero no pudo estar presente Por razones laborales Así que nos debe una nota Que ya la vamos a hacer Bueno Escuchamos lo que nos decía Jorge Dadario Bueno Jorge Felicitaciones Realmente muy bien 68 el día sábado Ha ganado La categoría de 25 46 el mejor score De los tres días Jugaste pero bárbaro Si Si Es el día que te sale todo Y bueno Llegó un momento Que vi que iba muy bien La tarjeta Y bueno Vamos a empezar A cuidar un poco Claro Empezaste a controlarte Claro A controlarla Porque cuando Cuando venís con un score Medio alto Y querés empezar a bajar Es cuando más desastre Hacés Y bueno Salió Salió ¿Qué vueltas hiciste? Hice 46 Y 51 46 Y 51 Bien 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 Para el cádico de cádico 29 Claro Pero buenísima las vueltas Si, si, si Por eso Cuando pasé con el 46 Digo bueno Es momento de empezar a cuidar 46 buenísimo Claro Claro Ahí debes cuidar Hacer bogey Y el bogey 5 que es 3 5 que es 3 Es como baja Y sabes como Claro Y si no doble bogey Y si el doble bogey Mantengo Entonces No, buenísimo Bueno y que Estás practicando Bueno sos de practicar mucho No No, normalmente Llegamos corriendo Sobre la una de la tarde Y a jugar Y a jugar Un par de compañeros Me han ayudado Mario Sabi Por ejemplo Retándome continuamente Que no mueva la cabeza Y entonces empezó a salir Mejor todo Ese es un problema Que tenemos todos Todos los golfistas Que viste Que eres ya Claro Y era donde va la pelota Y se levanta la cabeza Y ahí es donde viene el error Y ahí viene el error Pero bueno Y todos estos días Vengo Me ha cambiado el golpe Estoy contento Como vengo jugando Estás contento Que por ahí Estás mejor con el dry Mejor con los patterns Dry y madera Me está saliendo Realmente bien Bien Y después bueno Cerca del green Es donde más hay que afinar Un poco Pero Y ahora complica Para los que tienen Poco más de alto handicap El tema de los dos cortes Que hay Los antegrines Claro Te obligan a hacer un tiro Una pro diferente De mucha precisión Mucha precisión Para dejarla Para invocar Lógicamente Y después Bueno el raft También en la cancha Pero si vos pegás derecho No tenés tanto problema Porque si no Joroba también Exacto Cuando pegás derecho La pelota camina bien Pero tiene que ser así Está muy bien Me encanta como está la cancha La cancha está espectacular Y después también En el torneo de Mayer Que son 10 sábados seguidos Ahí también muy prendido Muy prendido ¿Cuánto estás ahí? 55 Sí, sí Estamos Creo que Claro, usted 68 Te debe haber bajado Sí, bajé 3 ahora Claro Bien O sea que 55 ¿Y quién va? ¿Con quién va? Y Bruno Egle Y Miguel Pesalacia Creo que andábamos Los tres ahí Va a estar buenísimo Porque todavía faltan dos fechas Dos fechas todavía Que puede pasar cualquier cosa Cualquier cosa Porque hay muchos Después hay 56, 57, 58 Hay varios que vienen cerca Claro Te bajan un par de golpes Y ya se puso difícil ahora bajar Sí, claro Ya después de ocho fechas Ya bajamos lo que se podía Y aparte ya cuando salís Ya pensando Lo tengo que bajar Ya ahí Te ponen una presión extra Claro Te ponen una presión Y no lo bajás Porque es cierto Te pasa eso Si yo a este le hice 4 Tocase 3 Y no No es fácil No es fácil O el paro O lo que sea Pero bueno ¿Y vos cuánto hace que estás jugando? 4 años 4 años ¿Y cómo te enganchaste con el gol? Me enganché por Andrés Berniano Que él al final no está viniendo Al final él sí no está Y bueno Dice Le mandamos saludos a Andrés Tiene que volver Andrés Tiene que volver Ya le dije Ayer le acabo de decir Hacerte un hueco Y empezá a jugar Sí, hay que hacerse un hueco Y es muy lindo Y muy sano Sí, muy sano Muy lindo Aparte que podés jugar Viste Con los amigos Con lo de las peñas Ahora ojalá que se haga Bueno, sí, sí Se hace Se hace Se hace Se hace Muy divertido ¿Vos en cuál estaba? ¿La legión era? En la legión En la legión Y bueno Además Hemos hecho un grupo Muy lindo Mucha camaradería Nos juntamos A comer seguido Eso Eso es lo que tiene el golf La vista que se hace Los torneos interclubes Lo mismo Vas a jugar a otra cancha Y ya te conocés Bueno Se va a volver a hacer Con Necochoa seguramente Claro Y vos ya vas Y conocés a alguno Que conocés Y ya está Y te reciben ¿Viste? Es muy linda La camaradería Que tiene el golf Muy entretenido Así que bueno Te felicito Jorge Bueno Muchísimas gracias Y bueno A ver si ahora viene Ahora el football match ¿Qué pasa? Con Miguel Con Miguel Pesalacia Nos anotamos Que somos siempre compañeros Y podemos hacer 100 o 50 Si nos complementamos Somos una parejita peligrosa Y vos también Es una pareja Mucho golpe Y juega bien Exacto Tienen mucho golpe Y juega bien Así que no hay que ponerse nervioso No hay que ponerse nervioso No presionarse No, no Ya hace dos años Que jugamos juntos Y no nos ha ido mal Claro No, ojalá que sí Bien Así que bueno Te felicito Jorge Muchísimas gracias Bueno, gracias Y nos vemos Nos vemos Pronto con otra nota Suerte con la nota A ver si hacemos la nota Del football match Gracias Muchas gracias El domingo 30 Se jugó 18 Ojos Medal Play En la categoría Una categoría única Se jugó 19 jugadores Que les cuento Que el día sábado Jugaron 49 jugadores O sea hubo muy buena Cantidad de jugadores Por ser fin de semana largo Y aquí el domingo Jugaron 19 Y la ganadora Fue la joven Milagro Führer Con 74 golpes Porque se hacen Cuatro empates Se realiza este día Terminaron con cuatro empates Milagro Führer Gana por desempate automático Con 74 golpes Segundo Mario Savi Con el mismo score Tercero Matías Führer Su papá Con el mismo score Y cuarto Leopoldo Tubía También con 74 Quinto quedó Lucas Schumacher Con 75 Y el día lunes Primero día Primero de mayo Se jugaron 18 Ojos Medal Play En dos categorías Con 28 jugadores La categoría 0 a 17 Gana Juan Cepeda Como les decíamos Con 70 golpes Muy bien Segundo queda Mariano Barrenuevo 77 Tercero Santos Chalde 78 Cuarto Carlos Cortés 79 Y quinto Mario Savi 80 Y en 18 a 36 Gana Julio Marquines Con 71 golpes Muy bien lo de Julio Le mandamos un saludo Grande a Julio Segundo Juan Manuel Leone Con 75 Tercer Hugo Valentini 75 Cuarto Eduardo Porfilio 77 Y quinto Sebastián Riccio 77 Estos fueron los resultados Entonces de tres arroyos Y ahora continuamos Con lo que sucedía En el club de Campo Santana Este fin de semana Se jugaron 18 Ojos Medal Play Salidas simultáneas Luego se hizo Un almuerzo Y muy buenos premios En el torneo Dos categorías Los ganadores Sencero 18 Primero fue Néstor Eperra Con 71 Y segundo Patricio Brozar 72 Luego de 19 a 36 Primero fue Carlos Maté Con 68 Y segundo Pedro Rodríguez Con 74 Realmente Los felicitamos A los participantes A los ganadores Y bueno Y va a conversar Con nosotros Pedro Rodríguez Que es el único Que pudo estar Porque los demás En este horario No pueden estar Y bueno Y Néstor Eperra Le mandamos un saludo grande Porque él está En Claro Mecó Así que los felicitamos Y vamos a conversar Con Pedro Rodríguez Que nos va a contar Un poco todo Cómo fue la jornada Bueno Pedro Felicitaciones Porque realmente Muy bien Te quedaste segundo En la categoría Con 74 En Santana Que dice que estuvo Muy lindo La verdad que Fue un torneo muy lindo Sí En la categoría mía No pensé que iba a ser segundo Porque pensé que iba a haber Mejores de Scor Porque la cancha Está impecable Este La verdad que está muy linda Tiene Muy muy Está empastada Está Las bancas Las han trabajado La gente de Claro Mecó Creo que cambiaron de O sea Hubo un movimiento Entre los socios De Claro Mecó Y La gente misma De Claro Mecó Se hace cargo Y las bancas Estaban impecables Hace años O sea Bueno En Claro Mecó Nunca la había visto tan bien Mirá No hay un pastito No hay una piedra Bien rastrillada Impecables las bancas Y La cancha muy linda también Este Lo único difícil Es que hay que pasar Sí Hay que esquivar los árboles Hay que esquivar los árboles Sí Hay que pegar muy derecho Ahí Claro Mecó Es lo que tiene Tuve Algunos Este Hoyos que hice Varios golpes Porque Ya te digo Por ahí Se iba entre los árboles Y eso Pero La cancha está Hermosa Y con quién jugaste Nosotros fuimos Cuatro Uno de los pocos cuatrizones Que hubo Lo otro Había muchos de tres Este Fui con Daniel Chedrese Y Petete Perra Claro que fue el ganador Claro Dos de los que Estaban arreglando las bancas Que estaban La verdad que Que vuelvo a repetirlo Yo Hacía años que no En Claro Mecó Era muy difícil Encontrar una banca buena Sí Este Y el otro jugador Era Diego Brea Que no era el cuarto Vendría a ser el primero Porque como persona Y como jugador Como persona Espectacular Y muy buen jugador Sí Sí Diego Le mandamos un saludo a Diego Muy buen jugador Y muy buena persona Sí Realmente que sí Bueno y contame después Eso fue salida simultánea Todo Salida simultánea Y después llegaron Y que había almuerzo Sí Además Dijeron que iban a hacer Una picadita ahí Con algo para Tomar Y eso Este Y nosotros como éramos cuatro Terminamos como Tres hoyos después Que el resto Y cuando llegamos Este Ya habían empezado con la picadita Y nos asustamos Y no nos dejaron nada No Había para comer Pero vos no te imaginás ¿Ah, sí? Sí La verdad que el trabajo De Guillermo Guevara Fue Ah, Guillermo fue el encargado De hacer Sí, Guillermo creo que Creo que lo auspició La empresa para la que trabaja Guillermo Este Pero había fiambre Muchísimo fiambre Empanadas Muy buenas empanadas Hechas ahí en Claromecón No sé qué Este Cerveza Vino Gaseosa Lo que Agua Lo que quisieras tomar Este Y bueno Después para finalizar También café Y Y pasteles Así que Este Vinimos Mirá lo que nos perdimos Jessy Pipones Pipones Vinimos Este Es más Antes de iniciar Con mal que nos fuimos Sí, antes de iniciar el torneo Antes de Cuando Después que retiraba la tarjeta Y eso Te daban una lapicera Te daban Banana Este Barritas de cereal Agua Había café Si querías Desayunar Antes de De jugar No, la verdad que Organizado Espectacular Muy, muy buena organización Qué bueno Qué bueno La verdad que sí Los felicitamos Y bueno, le mandamos un saludo A Guillermo Bebara Que realmente Hacer una cosa así hoy Es realmente Sí, bueno Además se llevó un premio Guillermo Porque ganó el Dondray ¿El Dondray ganó? Ah Y el Approaching lo ganó El Approach Se sorteó Sí, yo entré cerca En la O sea, yo hice Nadie quedó en el Green Nadie quedó en el Green Yo en la segunda vuelta Quedé cerca Pero Venía a ser la primera mía Porque habíamos arrancado Del 8-5 Y el Approach Era en el 8-4 Claro Así que Se sorteó Se sorteó Muy buenos premios hubo, ¿no? Sí, muy buenos premios Para las dos categorías Hubo premios sorpresas también Hubo como 14, creo Premios Sorteos 14 No éramos más de 30 jugadores Y... 14 premios Hubo de... 14 sorteos Sorteos 14 sorteos Ah, bueno Un montonazo La verdad que hubo de... Pero espectacular La verdad que... Este... Sí, además el día que tocó Un día espectacular Un día hermoso Eh... De manga corta Jugamos No, no, fue... Vos viste, este fin de semana Es como si hubiera vuelto la primavera No sé que tampoco Alá que se estire más Sí Que nos aguante un poquito Todo mayo Que ahora viene el football match ¿Lo vas a jugar el football? Tengo otro compromiso Ah, sí Sí Se juega, bueno Es muy largo Claro Sí, no Tengo justo el 6, 7 Se juega el provincial de Gochas Ah, el provincial Claro En Bahía Blanca Sub-23 Y voy acompañando A los jugadores de Transarrollo Ahí, claro Tiene que estar Y bueno Son dos deportes que me gustan mucho Entonces cuando... No, es que en el otro Estás en la comisión Estás de presidente O no Por eso Entonces el presidente Tiene que ir Como no va Sí, además Juegan mi hijo Con otros chicos Entonces este... Claro Es más Te comento Esto es golf Pero bueno Nosotros organizamos Este año El torneo argentino Sub-23 Del 15 al 18 de junio Ah, sí Ah, mirá vos Así que bueno Te voy a mantener informada Después de cómo van las cosas Dale, porque No, vamos a la radio Y en la radio Vamos a informar todos Sí, sí, sí Porque ahí tenemos para hablar Y con lo que respecta Ya te digo Este... Al golf Estuve jugando Había jugado el sábado Acá en Tres Arroyos Y... No había jugado Jugué algunos hoyos bien Este... Y bueno El otro fin de semana El fin de semana De Semana Santa Fui a Cierre la Ventana Jugué los 54 hoyos Está espectacular También muy lindo Este... Estoy jugando Cuando... Fin de semana Que tengo... Estás bastante... Te digo que estás Bastante regular Estás bastante en juego O sea, no estás haciendo Grandes Macanas Sino que estás en... No, no Regular Y por ahí te sale El score bueno Sí, cuando sale El score bueno Sí, pero después Si no estás ahí Y andás ahí Siempre entre los cinco O seis primeros O cuatro primeros Estás ahí No, bien, bien Todo bien Vuelvo a repetir Lo de Claromecón Sí La cancha está hermosa Sí Van a seguir haciendo Estos torneos Muy cuidada Se propusieron Seguir dándole actividad Todo el año Sí, sí Si bien no son muchos Los socios Están trabajando mucho Y muy bien Y yo creo que El resto de los golfistas Tenemos que acompañar Sí, totalmente Porque es un sacrificio Tremendo Lo que se hace Porque es una cancha De verano Viste Entonces No es como esto Que tenés todo el año Para jugar Que igual acá Para tener estos 18 años Es un sacrificio tremendo También lo que están haciendo Es lo que Es lo que hablaba la otra vez Es un lujo Tener estas dos canchas A 70 kilómetros Tener dos canchas así Eso es un lujo Teníamos una cancha impecable Como es la de Tres Arroyos Que está muy bien trabajada Y ahora se agrega La de Claromecó O sea La de Claromecó Estuvo siempre Pero como decís vos Siempre fue en verano Se atendía Después quedaba Quedaba abandonada Y después hasta que arrancaban De vuelta Viste Llegaba enero Febrero Y estaba toda Ahora no Ahora está todo Eso es lo que hay que hacer Pienzan trabajar todo el año Pero lleva mucho Eso lleva mucho tiempo Bueno Pedro Bárbaro Te agradezco un montón Bueno Nos seguiremos viendo Y bueno Queríamos contar un poco Lo que había pasado Santana Así que Te agradezco Que hayas venido Bueno Siempre te llamamos Te convocamos Estás Te agradezco Y suerte el fin de semana Con los chicos Con los chicos Allá en Bahía Bueno Muchas gracias Te agradezco mucho A vos El programa Y a los golfistas Que sigamos Que estamos Jugando en Tres Arroyos Y en Claromecó Que tan hermoso Bueno Muchas gracias Gracias Hay un equipo Que está acá Que cuando más lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Grupo Asegurador La segunda Del Sur Exclusivos Primer concesionario Oficial Audi En Bahía Blanca Y la Patagonia Argentina Servicio técnico Integral Con los últimos Estándares Alemanes En calidad Y tecnología Descubra Nuestros modelos En Audi Del Sur Exclusivos Yrigoyen 3795 Bahía Blanca Las mejores soluciones Que su campo necesita Las encuentra en Aielo Maquinarias Sociedad Anónima Tractores y cosechadoras Case Sembradoras Agrometal Y toda la línea De productos Yomel Además de un correcto Asesoramiento Para su mejor inversión La asistencia técnica Y stock de repuestos Que garantizan Su mejor negocio Aielo Maquinarias Sociedad Anónima Rúbrica Servicio de copiado De libros contables Transferimos documentos Generados en cualquier formato Rúbrica Córdoba 260 Tres arroyos Te preparaste toda la vida Para tener lo que tenés Necesitas una compañía Que esté preparada Para protegerlo Somos Mercantil Andina Una compañía Con más de 90 años Y 46 sucursales En todo el país Para estar a tu lado Cada vez que nos necesites Mercantil Andina Seguros Incondicional Bueno y ahora vamos a continuar Acá en compañía De Rubén Prado ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo andás? Bien Laura Muy bien Bueno aquí estamos Con un lindo sol Un día primaveral Medio ventoso Pero bien Sí, medio difícil de mirar ¿No? Sí Estamos acá Con sol de frente Estamos medio encandilados Pero bueno Ya les decía anteriormente Que vamos a estar con Rubén Porque bueno Estuviste en Paligüe Este fin de semana Que fue la tercera fecha De la federación Vos estás en la federación Contanos ¿Qué es la actividad tuya Específica en la federación? Bien Bueno Yo ya vengo en la federación Desde la gestión De Daniel Oloco Y bueno Continué En la gestión De Joel Así que Mi gestión Mi tarea Fundamentalmente Fue primero tesorero Durante Ocho O seis años Y ahora estoy como vocal Integrando la comisión Pero como vocal Bien Es un equipo de trabajo Muy lindo Gente Que Coordinamos bastante bien Todas las actividades Cada cual en lo suyo Al punto tal Que nos hemos distribuido tareas Y bueno En el caso De Juan Manuel Y mía Hemos quedado Como coordinando El circuito de Nueve Ollas Bien Claro Que bueno Ahora después vamos a hablar Del circuito de Nueve Ollas Pero bueno Fue todo un éxito El torneo Como siempre 210 jugadores Hubo en Paligüe El torneo de Paligüe Fue un éxito Pero por donde lo mires Porque La cantidad de jugadores Bueno La cancha completa Se jugaron Tres canchas Tres canchas Claro Este Con distintas complejidades Por supuesto Pero hermosa la cancha Muy bien presentada Como de costumbre En cuanto a la cancha Es hermosa Y los dos días Que nos tocaron jugar Tanto sábado Como domingo Días de verano Salvo los mosquitos Lo demás Estuvo bárbaro Sí Hay mosquitos Hay una invasión De mosquitos Muchos mosquitos Que parecen ya Moscandones Porque es inmenso Los mosquitos Era una disputa Sobre el off Sí A ver quién tenía más off Bueno Y tuvo una presencia Que bueno Fue un poco El momento Así que se vio en paligüe Porque jugó Un ex jugador De River Plate Que es este Martín Aguirre Que jugaba Creo que medio campista Medio campista Claro Y fue campeón Cuando la copa sudamericana Del 2014 Exactamente Y la recopa Y eso generó Dentro de lo que era De la gente conocida Los hinchas de River Bueno Todo un movimiento Era un personaje Dentro de la cancha Sí Claro Pero buen swing Porque ahí las fotos Bueno Que estamos viendo Hay unas fotografías de él Cómo levanta el palo Y termina el finish Todo bien Pero fíjate Que muchos jugadores De fútbol Tienen como Segundo deporte O actividad El golf Y lo manejan Bastante bien Todos Yo veía el torneo Ahí que había organizado Ahora Este Cómo se llama Este jugador Que fue tan bueno Que jugaba en la selección No Ay bueno No me va a salir Aunque tiene un hijo Que también es actor Y Que juega al polo También Un flaco alto Muy hermoso Ay no me sale Bueno No sé No me sale el nombre Pero bueno Hizo un torneo A beneficio Y llevó Toda gente amiga Y toda gente famosa Y jugaron varios jugadores A costa Por eso te digo Que son muchos Los jugadores de fútbol Que toman al golf Como una actividad Un deporte alternativo Y que Lo llevan adelante Muy bien Muy bien Bueno Y los resultados O sea de acá Este desarrollo Fue un equipo Equipos Y los resultados Bueno vos después Te vamos a contar Porque ganaste el sorteo Los resultados De 0 a 9 Ganó Min Chang Sung Que es de Pago Chico Con 143 golpes Y quinto Quedó Fernando Desperés con 150 Jugó muy bien El segundo día Muy buen Muy buen 79 70-69 Hizo Daniel Loco Hasta un rato Antes de finalizar Venía en la punta Llegó el score Increíble Por dos golpes Dos golpes Pero dos golpes Muy bueno Muy bueno La verdad que Daniel Le mandamos un saludo Jugó muy bien Y después 14 quedó Adolfo Beato 19 Joaquín Arani 38 Gustavo Hernández En esta categoría De 724 25 a 36 Miguel Ángel Pereira Bueno acá Acá pasa algo No sé Si este hombre Tiene ese hándica real o no Porque a mí me parece Que no juega Es hándica Porque hizo 64-63 Sí, sí, sí Y hay que hacer En paligüe 64-63 Dos días Un día puede ser Sí, que estés iluminado 127 golpes Sí, sí Hizo 17 menos del par Con 25 de hándica O sea que qué jugó Un score Una cifra jugó Sí, sí, no sé Si una cifra Pero bueno Para la categoría Totalmente Es un disparate Descolgado Porque realmente Bueno, pero bueno Es lo que pasa en el golf Viste El golf tiene esas cosas Después Vos quedaste en el puesto 17 Rubén Prado Jugaste bien el segundo día 72 Sí, el segundo día Hice par de cancha 78-72 Bastante bien Bien Después categoría damas Anaí Que a ver Vamos a poner Vamos a hacer un cambio De anteojos Anaí Bucinelli De paligüe Fue la ganadora Con 144 golpes Después séptima Quedó María Valeria Basolo Que 82-77 Liliana Lance Tampoco jugó muy bien Quedó 11 Y Ana Mangieri Quedó 13 También con altos scores Las damas de acá Realmente no jugaron Realmente no jugaron tan bien Y el Interclub Siempre se sortea Siempre se sortea Por supuesto que al finalizar la entrega de premios Empieza con una serie de sorteos Que van desde una toalla Un botinero Artículos de golf Siempre Tubitos de pelota Y por lo general Hay muchos De los compañeros de la comisión Que han salido con sus premios De toallita o botinero Los donaron Los dejamos para que se vuelva a sortear Cuando anuncian la entrega de premios Del último premio Que era el dry Dice bueno Ahora dice Daniel Nos van a pegar Nos van a castigar Cuando diga Quien es el ganador Dice es alguien Que está cerca Que está en la comisión Que el día sábado Hizo 78 Que hoy hizo un par de cancha Y bueno Yo dije Si soy yo No lo dono Que me perdonen Pero el dry No lo dono Una cosa es Efectivamente Era yo el que había ganado ese dry Y por supuesto Que previo anticipo Le dije que yo no lo donaba No Un dry no Que podés donar Un tubo de pelotita Podés donar Hace una bolsita Hermoso Así que bueno Un dry Tenía bien capaz Bien Tenía dry Pero bueno Siempre tiene bien Un palo de eso Es nuevo Bueno bien Muy contento Bueno Después Como decíamos Le entregaron Vemos Bueno El equipo de Paligüe Que fue el ganador Le entregó el presidente El presidente El doctor Beray Entregó este El premio El premio Al equipo Después El equipo de las bardas Fue el que ganó La laguñada El día El viernes Siempre se hace la laguñada Estamos viendo las fotografías La fotografía De los ganadores De las categorías Los segundos puestos De las categorías Donde en la fotografía Está Daniel Oloco Después los terceros puestos Después tenemos la fotografía De los cuartos puestos Que acá está Juan Manuel Que le estás entregando Estás entregando el premio Vos Y después bueno Está la foto Con todas las autoridades De cuando empieza La entrega de premio Que están Las fotos Las fotos formales Claro La de paligüe Y la de cosas Pero bueno En realidad Y los de acá De la laguñada Salieron cuartos Un equipo de aquí Que fue Estaba integrado Por Sebastián Richo Sebastián Desperés Alejandro Dolade Y Fernando Desperés Exacto O sea que bien El desarrollo Es bastante bien Y Fernando Está jugando bien Está Aparte Bueno Loco que fue el mejor De todos los desarrollos Pero Fernando está muy parejo En todo Viste Sale segundo Tercero Cuarto Está bastante Organizado Bueno Así que en realidad Todo Para mí Fue un éxito La fecha de paligüe Fue un éxito En todos los sentidos Bueno Bueno y continuamos ahora Entonces aquí Con Rubén Prado Y bueno Rubén Comenzamos con Lo que sucedía Ahora en la última fecha La tercera Porque se jugaron Tres fechas Ya del circuito Nueve Hoyos La primera fue en Santana La segunda fue En Pihué Y la tercera En el aero En el aero de Suárez Así que en el aero de Suárez Bien ¿Cómo estuvo? Contame un poco A ver Bueno Fue una fecha más En cuanto a la cantidad De jugadores Estuvo bien Se jugaron 88 jugadores El interés Por este circuito Sigue Sigue Igual Que el primer día Realmente Están La gente Los directivos De las canchas De Nueve Hoyos Les interesa muchísimo Este torneo Que está Auspiciado Por la Federación Regional De Golf del Sur Y en realidad Le hace bien A todos los clubes Que son clubes chicos Donde las canchas Se llenan de jugadores Esos días Es una Rompen con la rutina De lo que puede ser Lo que puede ser Cualquier día Un chico En un día Un fin de semana Este Pero bueno En Suárez Lamentablemente Tuvimos un día Muy complicado En cuanto al clima La gente Que jugó En el turno Mañana Pudo jugar Y terminar bien Pero los que Salieron Salimos En el turno Tarde A los Dos o tres Hoyos De haber salido Ya teníamos lluvia Y eso se fue Haciendo Cada vez más Intensa Al punto tal De que bueno Gran cantidad De jugadores Abandonaron Se demoró Mucho También Con la lluvia El juego Así que eso Llevó a que Los últimos jugadores Terminaran casi de noche Bueno Hubo unas cuantas Complicaciones Todas ellas Obedecían al problema Climático Concretamente Totalmente Pero bueno Dentro de Después el resto Fue totalmente normal Sí Después para Santana Fue muy bueno Sí Porque En el aero En realidad El que ganó Fue el aero De Suárez Sí Ganó el de Suárez Pero Como generalmente Ocurre Que el local Es el que gana Pero bueno Santana Quedó Segundo El equipo Sí Con una diferencia De tres golpes De tres golpes 2.22 El aero Y 2.25 Santana Y que estaba integrado Por Carlos Maté Mario Pérez Roberto Maté Y Guillermo Guevara Que la tarjeta Guevara No entró Porque de las cuatro Se eligen las tres mejores Exactamente Bueno Pero Y después Emiliano García Excelente Porque Emiliano Ganó Los tres Torneos Los tres Fechas Siempre ganó La categoría 0-9 Es increíble Hasta ahora Vamos con tres fechas Las tres ganó él Con 70 golpes Y ganó el approach En el 8-17 Exactamente También Además Acá habría que comentar Que El último grupo Que terminó de jugar Era el grupo De Emiliano García Sí Así que terminó Con agua Y sin luz Y sin luz Y sin luz Con 70 golpes Realmente muy bien Muy bien Y Carlos Maté Ganó la 17-24 Con 68 golpes Que fue el mejor neto De todo el torneo Que lo habíamos invitado A Carlos Maté Pero bueno Por razones laborales No pudo venir Y Mario Pérez La categoría 25-36 Salió segundo Con 75 golpes Así que La verdad Que es un éxito total El torneo este Por suerte Sigue siendo Algo interesante Para los jugadores Para los directivos De los clubes Así que bueno Estamos justamente Tratando De incorporar Algunos premios Mejorar los premios Todavía Como para que siga Claro Dándole más incentivo Más incentivo Así que Bueno Ahora viene La próxima fecha Es la Madrid El día 21 de mayo Luego tenemos Un receso Que retomamos recién En el mes de septiembre La Prida No perdón En Puan En Puan En el mes de septiembre Así que bueno Muy conforme La federación Este contenta De poder Acompañar Estas canchas Del circuito De nueve hoyos Que la federación Trabaja Porque trabaja Con este circuito Trabaja Con el otro circuito De las canchas Grandes De 18 Trabaja con los menores Mucho con menores Con el inter federativo Trabaja con las canchas También Porque ayuda Viste Con el asunto De todo el trabajo De canchas Por ahí Manda herramientas O manda gente Gente Entre herramientas Ayuda La verdad Que están haciendo Un trabajo Fantástico Con la federación Y después Ahora queríamos Recordar un poquito Vamos a empezar A recordar Lo que pasaba Ya que estamos hablando Del inter club Recordar Que difícil Recordar Recordar con apuntes Viste Porque si no Ya a esta altura El recuerdo Es medio complicado No da Pero bueno Recordamos con un poco De apuntes Aquí lo que pasó En la primera fecha De la federación En Santana En Santana Que creo que fue No sé si En el mes de febrero En el mes de febrero En el mes de febrero Nos tocó un día hermoso De juego Sí, un día espectacular Participaron 90 jugadores Me parece Sí, 90 jugadores Una jornada espectacular La cancha estaba presentada Sí, la gente se fue Lo que sea con la cancha Muy bien presentada Se había logrado Una prolijidad En toda la cancha Que venía por allí De no estar tan bien En realidad El verano ese Se trabajó para Llegar a febrero Con esta cancha Que estuvo Muy bien presentada Y han trabajado mucho La gente De Santana Trabajaron un montón Y después Bueno Después el primer equipo Ya ganó Santana Y como corresponde La fecha que se juega De local Generalmente Gana el local El local es el ganador Pero bueno Estaba integrado Rubén Bueno por vos Rubén Prado Miguel Vázquez Patricio Brozar Y Roberto Basolo Con 219 Ganaron Exacto Tenemos que decir Que con el resultado Último de Suárez Santana Quedó en primer lugar En la general En primer lugar Empatado En la general Con la prida Digamos que Santana Y la prida Están en el primer puesto Con 14 puntos Y después En tercer lugar Sería con 11 puntos El aero de Coronel Suárez El aero de Coronel Suárez Sí Bueno Volvemos El de Santana Bueno La categoría de 5 a 36 La ganó Rubén Prado Aquí quien les habla Con 72 Con el par de canchas Fui Sí De cancha Segundo Mario Pérez Con 73 El presidente del club Después 17 A 24 Primero fue Ricardo García Con 75 Segundo Juan Pedro Macigoye Con 75 En la categoría 10 a 16 Primero fue José Matías de Sant Con 72 Y segundo Alejandro Geravide 72 Y en la 0 a 9 Emiliano García Con 74 Y Roberto Fredes Con 76 O sea que realmente Emiliano García Muy bien Porque todas las categorías Todas las fechas Ganador de la categoría Las viene ganando Y continuamos entonces Rubén Como el torneo apertura Que comenzó en diciembre Como siempre Con Automotores Vázquez Exactamente Principio de diciembre Muy buena concurrencia de gente Hubo Muy lindo Estuvo Ahora vamos a ver las imágenes De cancha Pero primero Eran tres categorías Sí Estaba Un lindo torneo Porque se dividió en tres categorías Fue un Muy buenos premios Hubo Y a su vez Era una jornada de golf De verano Espectacular Muy lindo Y fue 0 a 12 Ganó Horacio Pesalacia 13 a 24 Daniel Chedrese Y 25 a 36 Miguel Pesalacia Exacto O sea los dos Pesalacia A la cabeza Quedaron con las categorías Bueno Vamos a ver entonces Imágenes De cancha De este torneo Y enseguida Continuamos Con el que viene ahora Que es buenísimo El Choice Score Que se hizo de Mayer Automotores Ajá Que ese fue buenísimo Ahora lo vamos a comentar Gracias por ver el video Y ahora otro Otro de los torneos Que fue muy importante En la temporada de Santana Fue el Choice Score Que auspició La Perseverancia Seguros Realmente un torneo Espectacular Muy lindo Donde se van mejorando Las tarjetas Exactamente En todas las fechas En todo el mes Era un Choice De seis tarjetas ¿No? Me parece que eran Seis Seis tarjetas Seis tarjetas Bueno Y que fue Así Un poco así Como Vistoso Porque hubo dos empates Los dos que llegaron Al mejor neto local Y el mejor neto visitante Se premiaba Con dos televisores LED ¿Qué pasa? Ambos puestos empataron Claro Ambos puestos empataron O sea Juan Manuel empató Con Juan Pedro Macigoye Juan Manuel Prado Con Juan Pedro Macigoye Y por desempate automático Gana Juan Manuel Y después Pedro Rodríguez Empata Con Miguel Pesalacia Que por desempate Le gana Pedro Rodríguez A Pesalacia Y Pesalacia Gana la fecha Bueno La entrega de premios Se hizo allá En La Perseverancia Sí Habló Carlos Maté Por supuesto Estuvo también Carlitos Hablando allí Un poco De los premios Bueno Agradecerle a A La Perseverancia A Castiñeira Que siempre está Apoyando al Club de Golf Nos recibió muy bien allí Este bueno Así que Vamos a ver un poquito De imágenes De lo que pasaba Entonces Con este torneo Del Choice A mejorar De La Perseverancia Seguros Música Agradecerle a Pesalacia Índi tú A la Perseverancia A railroad Gracias por ver el video. 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 Estudio y Consultora Prado Doctor Rubén Oscar Prado y Doctor Juan Manuel Prado Contadores Públicos Servicio Integral a Pequeñas y Grandes Empresas Especialización en Procesos Societarios Contables, Laborales, Impositivos y Financieros Estudio y Consultora Prado Córdoba 260 Teléfono 42 75 49 3 Arroyos La Perseverancia Seguros Compromiso y Experiencia La Perseverancia Seguros 110 Años Su compañía de confianza La Perseverancia Seguros La Perseverancia Seguros Arroz La Perseverancia Seguros Arroz El bueno y continuando en el golpe en el recuerdo del verano vamos entonces con el de malla automotores que vos fuiste ganador y ganaste un hermoso torneo muy buenos premios bueno a mí me tocó por suerte jugar más o menos bien en la categoría mía y tuve este bueno fui salir primero y segundo fue pesada y segundo salacia te digo que en el verano arrasó y arrasó contesino el primero era segundo todos los torneos después en la 13 a 20 y vos ganaste 21 36 y en la 13 a 20 ganó alejandro doladé y segundo fue miguel vázquez y en la 0 a 12 ganó juan manuel prado y segundo fue horacio pesalacia los prados y los pesalacia y emiliano garcía son los increíbles miguel los pesalacia y prado firme siempre bueno y si se hizo la entrega de premio le hicimos en el mismo salón de automotores mayor estaba también ricardo que le agradece a mario pérez también yo pérez también estaba y ricardo que siempre está con el golf también asociando todos los años acá y allá no tiene muy buena convocatoria mayor viste que va mucha gente si tanto el desarrollo como muy buena respuesta bueno no yo les quiero aclarar a la gente que estamos con rubén porque es un horario que mucha gente por ejemplo carlos mate no pudo venir por cuestión de trabajo los chicos juan manuel también complicado emiliano con el nene que empieza alfonso empieza el jardín de infantes no podía venir carlitos mate que lo ha invitado que también había sido protagonista de varios torneos está hasta la noche no podía quien podría un jubilado un jubilado dos jubilados porque el resto el cual se espera lo mismo me dice yo hasta la tardecita no puedo o sea que ahora este está la gente es como que está complicada los días de semana y más de un fin de semana largo mario pérez ni hablarle porque mario pérez hasta ahora imposible así que bueno estamos con rubén acá que me está haciendo un poco la la compañía de todos estos recuerdos te digo que hubo en santana bastante mucha gente de acá fue a jugar en mucha participación sí 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 un verano distinto para tener que hacer un balance bueno muy bueno es un balance bueno no sí 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 muy positivo fue este año con respecto al año pasado muy mejorado este año buenísimo y después ahora que viene vendrán torneos así de 18 años va a ver durante el año torneo por lo menos los las fechas previas a los interclubes del circuito de nueve hoyos se va a jugar la clasificación quiere decir que ya los equipos se van a que conformar de acuerdo a los resultados de la clase está buenísima bueno es una forma de también estar activa la cancha y nosotros ir a ir a claro que fue a jugar y bueno y que viaje al circuito los que realmente clasifican clasificado claro y te obliga un poquito a que si fuiste a clasificar y clasificaste tenés que ir por supuesto viste pues si no viste uno empieza que uno no va que el otro tiene un problema no lo hizo bueno vamos a ver si podemos ir a cubrir alguno bueno algún día bueno te agradezco rubén porque realmente te has pasado todo el problema tenemos que habernos puesto un protector solar ya te vas quemadito de acá para la oficina y bueno muchísimas gracias y nos seguiremos viendo gracias a los buenos gracias ¡Gracias! 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 Automotores en Vázquez. Todas las marcas. Usados. Compra y Venda. Toda la línea Mitsubishi. Cero kilómetro. Automotores en Vázquez. Avenida San Martín 1500. Tres arroyos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, estuvimos recordando un poquito. Todo lo que sucedió en el verano. Allí en Club de Campo Santana. Que no estábamos con la televisión. Porque recién empezamos en abril. Así que bueno. Para los que se engancharon la mitad del programa. Estábamos recordando los torneos del verano. Bueno. Ahora, atención. Porque viene el campeonato for ball match. Donde va a salir la madeja campeona. El sábado 6. La clasificación. Y el domingo 7. Comienzan los octavos de final. Este torneo es auspiciado por Vigilan Securitas. Realmente agradecemos muchísimo. Porque está tanto para nuestro programa. Como para el auspicio del torneo. Así que muchísimas gracias. Y bueno. Pienso que va a ser un éxito. Porque a todos les gusta jugar este tipo de torneos match. Que juegan 2 contra 2 por hoyo. Es muy lindo torneo. Bueno. Como siempre. Nos despedimos con los anteojos de Logovisión. Que en este caso tengo unos anteojos muy grandes. Ni precisamos hacer primeros planos. Porque los anteojos se ven. Yo creo de 100 metros más o menos. Pero no. Porque se usan mucho. Yo ahora vine con todos los marcos anchos. Y bueno. Son muy lindos anteojos. Después el cabello como siempre. La tucu. Que les mando un saludo allí a toda la gente de la tucu. Que ya estoy por ir para cortarme un poquito el pelo. Y les recuerdo que todos los lunes en Radio 3. De 9. Perdón. De 20 a 21 horas. O sea de 8 a 9 de la noche. De 20 a 21 horas. Estamos con ustedes en la radio. En este caso estoy yo ahora. Porque Juan se fue. Juan mi hermano que estaba conmigo. Se fue. Está en el 24. Así que estoy. Quedé yo sola. Haciendo el programa. Entonces estamos anexando a los deportes. A otro tipo de entrevistas. Como ustedes ya pueden haber visto. Así que vamos a. Los esperamos a todos. Radio 3 95.7. Para que nos escuchen allí en la radio todos los lunes. Así que bueno. Nos vemos. Le agradecemos nuevamente a nuestros sponsors. Y nos vemos dentro de 7 días. Con todo lo que suceda en el campeonato football match. El golf y su mundo. Comés. Recuerda. �데. Encuentamos el primer.